¡Suscríbete al canal! ¡A ver si tienen novedades de Ben Tren! ¿Lo queréis ver? ¿Os gusta Ben Tren? ¡A mí me encanta! ¡Soy Inferno! ¡Venga! ¡Acompáñame! ¡Vamos! ¡Volando! ¡Hola, señor Juan! ¡Muy buenos días! ¡Hola, Inferno! ¡Muy buenos días! ¿Qué le trae por aquí? ¡Señor Juan! ¡Vení a ver si tienen novedades de Ben Tren! ¡Por supuesto, Inferno! ¡Mire! ¡Aquí tiene una revista! ¡Una revista! ¡Qué interesante! ¡Déjenmela ver! ¡Oh! ¡Me he quedado sin revista! ¡Pero qué ha pasado! ¡Señor Juan! ¡La revista se ha quedado en cenizas! ¡Se ha hecho cenizas! ¡Eh! ¡Es que hoy hace mucho calor! ¿Verdad? ¡En fin de hoy! ¡Hombre, Inferno! ¡Calor, calor! La verdad es que estamos a 6 grados ¡Es febrero! ¡Y aquí hace un poco de frío! ¿No será que usted está envuelto en llamas? ¡Oh, señor Juan! ¡Ahora que lo dice ese detalle es bastante importante! ¡Seguramente te tienes razón! Bueno, Inferno, no se preocupe que tenemos más novedades ¡Vamos a ver figuras de acción Benten! ¡Oh! ¡Fantástico, señor Juan! ¡Quiero verlas! ¡Vamos a verlas! ¡Pues venga! ¡Vamos a verlas! ¡Muy bien, ciudadanos y visitantes de CityToy! Hace poquito hicimos un unboxing de figuras Benten Y parece que os gustó mucho Si no lo habéis visto, os recomiendo que lo veáis Está entre los vídeos en CityToy Y ahora vamos a repetir con un segundo unboxing de figuras Benten ¡Venga! ¡Vamos a ver la primera! Y nuestro primer blickster de hoy contiene la figura del malvado Hex ¡Mirad qué malo que es! Hex, que es enemigo de Bentenison Bueno, más bien es de su prima, enemigo de su prima Gwen Tennyson Él lo ha dicho alguna vez Estos blicksters nos han costado unos 13 Bueno, los podéis encontrar entre 13 y 15 euros Por detrás podemos ver la colección Ya hicimos un vídeo, ya lo hemos dicho Hicimos un vídeo en Mikkeltube y otro en CityToy Y podéis ver con detalle pues algunas figuras Como la de Inferno, Cuatro Brazos También vimos Oblerfrow y Actualizador también Como os gustó mucho ese vídeo Y dejasteis muchos likes Si dejáis en este también muchos likes Haremos la tercera parte, esta es la segunda Venga, vamos a abrir la figurita de Hex Que ya tengo ganas de verla Estas figuritas, ya lo dijimos, nos encantan Nos parece que en calidad-precio están súper bien Son muy articuladas y nos gustaron mucho Mirad, nos trae un folleto con la colección Y aquí tenemos la figurita de Hex Que también parece muy articulada y muy bien hecha A ver si la conseguimos quitar de aquí Vale, ya la tenemos Nos trae su vara de poder Igual que las otras figuras que ya vimos Esta nos parece genial Mirad, es bastante articulada Mirad, los brazos se mueven para arriba Para abajo Doblan por el codo También podemos rotar las manos ¿Veis? Podemos rotar las manos Izquierda y derecha igual Y las piernas también Bueno, la cintura Podemos rotar la cintura Levantar las piernas Doblarlas por la rodilla Como podéis ver Son figuras muy articuladas Bastante articuladas Están muy bien hechas Mirad, la cabeza También, también podemos girar la cabeza Y vamos a ver los detalles De la figura de Hex Mirad que chula que es A mí me encanta Tiene la cara pintada como Hex Está muy bien pintada Blanca con los detalles negros Los labios Esos ojos amarillos Siniestros Tiene la capucha Y esa especie de capa Esa especie de capa túnica Que lleva Hex Que es muy chula Es de otro material La figura es de plástico Y esa capa Y esa capucha Son como de goma Son un poquito más flexible Así le da una sensación Más de tela De que es de tela También tiene Los tatuajes En los hombros Derecho e izquierdo Los medallones En general está muy bien Y mirad el bastón El bastón está fantástico Me gusta un montón Su bastón de poder Su bastón mágico En cada blister Encontramos un folleto Como este Donde nos enseñan Bueno, tenemos un checklist Con toda la colección De figuras básicas Las figuras de poder Que dice aquí Que son con luz Y sonido Si nos dejáis muchos likes Enseñaremos alguna Tenemos también La tartana Que se convierte En una espectacular base De operaciones Para Ben Y por detrás Vemos que también Hay figuras gigantes Que miden hasta 25,5 centímetros Tenemos el Ormitrix básico Tenemos estos complementos Para disfraces Esas garras Esas máscaras Y también tenemos El Ormitrix El Ormitrix Omitrix Y también tenemos El Omitrix Deluxe Que lo pudisteis ver En MiquelTube Bueno, y lo habéis visto Al principio de este vídeo Bueno, Inferno ¿Qué le está apareciendo Este unboxing? ¿Qué le parece La figura de Hex? Bueno, señor Juan La verdad es que Me preocupa un poco Lo estoy viendo aquí Que lo tengo aquí al lado Y estoy un poco nervioso Bueno, no se preocupe Inferno No pasará nada Creo que Hex Se comportará En este unboxing No sé, no sé Y nuestro siguiente Blixter de hoy Contiene el personaje De Mala Hierba Mirad que chulo Aquí dice Que la figurita Hace algo Se ve una flecha Algo como que se encaja Por detrás De la figurita Bueno, ahora lo veremos Por detrás Lo mismo Tenemos el Blixter Igual Vamos a empezar A abrir el Blixter De Mala Hierba Que tengo ganas de verlo Esta es una de las figuritas Preferidas de Leo Sí, sí De Leo El hermano de Miquel Bueno, de las figuritas No, de los personajes Porque la figura Todavía no la ha visto En un rato la verá Ya lo tenemos fuera Tenemos el folleto Como siempre Y aquí tenemos Mala Hierba Con sus accesorios Mirad Los brazos de Mala Hierba Que se convierten Bueno, son extensiones De ramas De raíces Vale, lo tenemos fuera La figurita de Mala Hierba Se ve un poquito Más bajita Y más delgada Que Hex Pero es que es así Es más bajito Y más delgado También es muy articulada Mirad Como rotan los codos Flexionan El brazo hacia arriba Se abre Bueno, estas figuras Son muy, muy articuladas La cabeza también gira Para un lado Y para el otro Las piernas Que se flexionan Doblan La puedes levantar La puedes abrir Y la cintura La cintura también gira Y vamos a ver Esto que nos Indicaba por detrás Parece que aquí Podemos acoplarle Esto Una raíz Una raíz Le podemos acoplar Una raíz de las que viene Vamos a acoplarla Vale Ya la tenemos Hay que apretar un poquito Pero ya está Y si no me equivoco Por aquí mismo Podemos colocar Este accesorio Esta raíz Me parece carnívora Y vamos a ver Los detalles De Mala Hierba Mirad que chulo A mi me encanta Mirad Tiene tres tipos de verde Verde fuerte Las botas Los guantes Y la coraza Un verde más clarito El cuerpo Y tiene esa especie De no sé como llamarlo Ese babero Que tiene debajo De la cabeza Mala Hierba Se transforma En cualquier tipo De vegetación Y lo utiliza Para camuflarse Pasa desapercibido Se transforma En un arbusto Y ya no lo ve nadie Lo confunden con un arbusto Además de sus brazos Brotan largas ramas Raíces Con las que se puede Las usa como arma Para defenderse De sus enemigos O también las utiliza Para desplazarse Tira una raíz Se agarra a algún sitio Y se impulsa Es original A mi me lo parece Y como no Mala Hierba Se aguanta con facilidad Son figuras de calidad Y se aguantan de pie Y nuestro siguiente blister Contiene a rayo de cañón Mirad que chulo Es demoledor Es gigante ¿Qué os parece? Lo abrimos Vamos a ver A rayo de cañón Este alien Que se transforma En una rueda Motorizada gigante Y enviste a sus enemigos A velocidades increíbles Vamos a verlo Aquí lo tenemos Ya está Mirad que chulo Y vamos a ver La figura de rayo de cañón Es grandota Es bastante grandota Es hueca No es maciza Como las otras Y no es tan articulada Porque por su forma física Por su morfología No es tan articulada Los brazos también Los mueve para arriba Para abajo Los puede abrir ¿Veis? Los puede abrir Pero claro Como las manos Son lo mismo Que los antebrazos Pues no tiene manos Para rotar Y las piernas Lo mismo Las piernas son Tronquitos Que mueve así Para un lado Y para el otro No tiene rodillas Así que no las puede doblar Tampoco tiene cabeza Y por eso tampoco gira La cara Está integrada en el cuerpo ¿Y qué deciros Del demoledor Rayo de cañón? Devastador Decidme en los comentarios Si es vuestro alien preferido Ya sabéis que se transforma En una rueda motorizada En vista a sus enemigos Y lo destroza todo a su paso Es demoledor Es resistente a la lava Es resistente al ácido Incluso si disparan láser Su blindaje rayo de cañón Los desvía No le hacen nada a los láser Es demoledor Es una figura Un poco más bajita Que las otras Es más ancha Más grandota Llama la atención Y por lo demás Es un poco más sencillita Le echo de menos Que tenga algún complemento Como las otras O que se transforme En esa demoledora rueda ¿No? Estaría chulo También la podrían haber hecho En un material blandito Para poder hacer la rueda Y con rayo de cañón Formaréis parte De esta gran ciudad Además si quedáis a la campanita Recibiréis un mensaje Con cada nuevo vídeo No os perderéis ningún vídeo De City Toy Hasta muy pronto Un abrazo a todos Adiós Adiós Adiós